Lo esencial Que se le conoce mucho Yo creo que todo el mundo Tiene en la mente Quien es Ferreras Sí, sobre todo por las elecciones Española Sí ¿Cómo es? Que no duerme No sé qué metro El pactómetro El pactómetro Que no duerme ese señor Sí Bueno, pues todo esto Importante porque Es sobre la cuenta falsa Cuenta bancaria falsa De Pablo Iglesias Un tema que se sacó Hace años Creo que No sé si exactamente En 2016 Creo que en 2017 Creo que en 2016 Hace muchos años Creo que era cuando Se iban a presentar Al gobierno Eso es A las elecciones Podemos como tal Por primera vez Pues ahora eso Se ha sacado una filtración Donde se oye una conversación Entre Villarejo Y los dos periodistas Que hemos comentado Bueno, no sé si No sé si Mauricio Casals Es periodista Sino directivo Bueno, las personas Eso es Donde hablaban un poco Sobre la filtración De esta noticia De una noticia Que contaba Que había Pablo Iglesias Había abierto una cuenta Con su nombre Y apellidos Con su nombre y apellidos Es Pablo Iglesias Y no sé El segundo apellido La verdad Empieza por T Algo como Turrón Turrón No, no es Turrón Pero es Pablo Iglesias Turrón Bueno, que había abierto Ahora ya lo voy a mirar Cuenta tú Bueno, el caso es que Se supone que en esta cuenta Que se abrió Turrón Turrón En un paraíso fiscal De ¿Cómo se llama? Pero no era un paraíso fiscal Era un banco, creo Un banco Bueno No lo hemos puesto Pero el caso es que Dicen que recibió 227.000 euros Del gobierno De Nicolás Maduro De Venezuela Sí, esto lo publicó Que diario ¿Vale? Y ahora Crénica Libre Que es un medio Nuevo Según tengo entendido O sea, acaba de empezar Hace poquito Ha lanzado Estos audios Unos audios Donde justo Ferrerás En una comida Asegura que era una información Muy dudosa Que dudaba Perdón De la veracidad De estos hechos Básicamente Decía que Pablo Iglesias No era tan tonto Como para abrirse una cuenta Y poner Pablo Iglesias Turrón ¿Sabes? Sí Si quería recibir información O sea, dinero de Podemos O sea, de Ojo, de Nicolás Maduro Y después de decir eso Acabó La sexta publicando Esa noticia ¿No? Que dijo que Yo le dije Voy a citar Eduardo, esto es muy serio Yo voy con ello Pero es muy delicado Y demasiado burdo Entonces, si no está corroborado Ahí es donde surge La controversia De por qué lo publicas Y esa ha sido un poco La reacción Que ha tenido Pablo Iglesias Turrón Turrón Bueno, en un programa En TV3 Que la han entrevistado Pues después de saltar esto A los medios ¿No? Que pues básicamente Dice que Cómo se puede dar una información Cuando se piensa que es mentira Y vamos Que como un periodista Ha podido dar esto Que le parece La pocera Y que sí es esto Periodismo Son palabras de Pablo Iglesias Así que bueno De todas formas Hay un vídeo en redes Vamos a seguir Que llegamos Y veremos lo que dicen Digo que hay un vídeo En nuestras redes Lo explicamos mejor Es verdad Venga Vamos con otra noticia Jevi En Palma Han detenido Una madre Detenida Porque su hija De 6 años Ha dado positivo En cocaína Nos vamos a la mierda Jevi ¿Eh? ¿Cómo? Se le atribuyeron Un delito de lesiones Porque ha ingresado A su hija De 6 años En un centro médico Porque estaba fatal Estaba positivo En cocaína Una niña De su cuerpo O sea No sé A ver Yo ahí no voy a meterme Pero imagínate Que la madre se metía Sí La niña ha cogido Y se ha chupado la mano No tiene por qué ser Que la madre le ha chutado cocaína Pero que Ahí ya no No se han dado más detalles Pero para dar positivo En un test Hostia Y cuidado Es que te la cargas A la niña Como la dejes sola Ahí con el polvo Encima de la mesa Madre mía Madre mía Venga El mundo Al menos 21 personas Han muerto En varios tiroteos Ocurridos Durante las últimas horas Esto hablando un poco Sobre todo de las noches De la noche del sábado Eso es En locales de ocio De Sudáfrica 21 personas Y además En tres tiroteos Uno de ellos Un tiroteo Ha sido brutal Ha dejado 15 Sí Y esto por revisto Es algo que Ha ocurrido ya Varias veces En Sudáfrica Desde el 26 de abril O sea 26 de junio De junio Bueno el 26 de junio Hubo un tiroteo muy grande Donde murieron 26 personas Entonces Se están empezando Las autoridades Y un poco Todo el estado O sea Todas las autoridades Sudafricanas A preocuparse Sí Y ha sido como Durante la noche En tres tiroteos Uno de 15 Otro de 4 Y otro de 2 O sea muy heavy Y bueno Aparte todas las heridas Mortales Sí Todas las personas heridas Estas son Personas que han muerto Sí Pues grupos De peña Con armas Que entran al bar Y pues se lian a tiros No sabemos muy bien Si hay alguna razón detrás Pero Sí No han dicho más O sea de manera indiscriminada A clientes Ahora se está investigando Pero no se sabe nada más Claro Todavía queda que se investigue Yo que sé A lo mejor es un grupo armado Y lo reivindica En los próximos días No lo sabemos No lo sabemos Así que bueno Pues esto ha sido En Pietermatt Martinsburgo En Ekur Huleni Y me he dejado la primera Que es muy cerca de Johannesburgo ¿No? En las afueras En una taberna de Nonsamo Park Sí Sohueto Bueno Por si os suena O Mejor que no Pero si tenéis gente por ahí Preguntad A ver qué tal están Seguro que conmocionados Pues ya ves Venga Otra cosa Otra crisis Un poco más lejos En Sri Lanka El presidente y el primer ministro De Sri Lanka Han anunciado su dimisión Tras una revolución Muy heavy social Que han salido a las calles Porque hay una profunda Crisis económica Y a quemar edificios Se han puesto Sí Han quemado exactamente La residencia presidencial En Colombo El primer ministro Bueno y además Fue muy heavy Porque para salir La policía Como que tuvo que Bueno la policía Y las autoridades Disparar al aire Para frenar Para que el tío Se pudiera ir a una isla Y se escondiese ahí No Huir de la isla Sri Lanka Fuera de la isla Perdón Exacto En un vehículo No sé En un barco Ponía En un buque de la armada En un buque de la armada Y desde ahí El tío estuvo Unas cuantas horas Diciendo Yo soy A mí no me echáis Yo sigo siendo El primer ministro Pero luego Bueno Esto le pasó lo mismo Entendido A su hermano ¿No? Es que lleva Tuvo que renunciar Hay mucha crisis Sí Y ya tuvo momentos difíciles Y bueno Este pretendía Pasarlo por alto Pero este señor es el presidente Sí, sí El presidente Has hecho el primer ministro No es lo mismo Son dos cargos diferentes Ah, su hermano ejercía como primer ministro Y este de presidente Vale Y bueno Pues al cabo de unas horas Después de haber huido Ha dimitido Desde el agua Ha dicho que presentará su renuncia el 13 Eso es Sí Pero vamos Que esto es heavy Porque Al menos 103 personas Han resultado heridas Durante Esta jornada de manifestaciones Que fue el sábado Que han forzado Como decíamos La dimisión del presidente Y del primer ministro del país 55 heridos Todavía están En tratamiento médico Otra persona Se encuentra en estado Crítico Y es que los manifestantes Salieron a la calle Pues eso Para exigir la dimisión Porque hay muchísima crisis Sí Y qué más Qué más podemos contar Bueno Parte de sus heridos Se han debido A que Cientos de manifestantes Entraron El sábado por la mañana En la residencia oficial Del presidente Guau Del presidente ¿Verdad? Sí, del presidente Y la policía Pues Gases lacrimógenos Y de todo Según afirmaron Diarios de allí Pero Al final La han quemado Sí Pero es que Eso yo creo que es la casa del primer ministro La han quemado No es lo mismo O sea, han entrado a la del presidente Y han quemado a la del primer ministro Sí, de hecho hay una foto Que es muy viral por Twitter Que está en mogollón de manifestantes En la piscina presidencial Yo la he visto Yo la he visto creo que en el Huffington Esto me suena un poco a A Estados Unidos Al Capitolio Pues ¿No? Fotos con los cuadros Y en las sillas Sí, pero es que este se ha ido O sea, claro No había nadie No Pero bueno Vamos a continuar Que vamos muy justos Seguimos Sí, Francia Asume que Rusia va a cortar el gas Y pide un poco En algún momento Que va a cortar el gas completamente Y dice Hay que prepararse Esto viene un poco Porque el lunes ¿Vale? En menos de 24 horas Se va Bueno Hoy de hecho Sí, no sé exactamente la hora Pero creo que era por la mañana Se va a proceder el corte de gas Del Nord Stream 1 En Alemania Que es lo que dijo Rusia Genial O sea que igual sube el precio del gas Todavía más Pero bueno, sí Lo que dijeron Por mantenimiento Sí En teoría solamente duraba Como 10-11 días El mantenimiento O sea que luego debería volver Pero Francia Tiene por seguro Que no Y mientras Rusia Está restringiendo Accesos a diarios Continúa en este caso Al diario alemán Die Welt O Welt Die Welt Die Welt Que es uno de los más famosos Periódicos Conocidísimos Sí Por incitar a la inestabilidad nacional Con sus informaciones Sobre la invasión rusa de Ucrania Bueno, lo que siguen diciendo Desde Rusia O sea que otro periódico Que vetan Que lo sepa Vamos con el personaje del día Que hoy son dos, ¿no? Djokovic y Rivankia Rivakina Es que Rivakina ¿Por qué me haces esto? Bueno, pues Djokovic Rivakina El difícil para mí Como yo digo también los nombres Y ya lo sabes Bueno, Rivakina Es quien ha ganado la final femenina Que es su primera final En toda su carrera Ojo Creo que primera vez No sé si en Wimbledon O en un Grand Tour Pero bueno De igual manera Vamos Súper enhorabuena Que además ha empezado perdiendo El primer set Y ha remontado 6-2, 6-2 Los dos Los otros sets Había perdido 3-6 Y Djokovic Pues ha ganado a Kirgios Sí Su tercer Grand Slam Su tercer Grand Slam Ya está De la temporada Sí, claro De la temporada Lleva unos cuantos también Wimbledon lleva 7 Creo que lleva 21 títulos Este Djokovic Porque me suena Que estaba ahí Ahí con Nadal Sí, ¿no? Sí Pues nada Eso ha pasado Así un poco Bueno, update Update Vamos a hablar de Japón Sí, a ver Esto lo estamos grabando Recordemos Domingo por la noche Entonces esto puede cambiar Ups Puede cambiar, ¿vale? Sí, porque están en pleno proceso Después de lo que pasó Con el primer ministro, ¿no? No, era Uy, Samu, por favor ¿Presidente? No ¿Primer ministro? No No, a ver Cuéntanos ¿Quieres decir el que asesinaron? Sí Era un ex-ministro Ex-primer ministro Claro Asesinato Yo pensaba que se convirtió en ex Después de morir Que no, que no Era ex Se necesitaba en una campaña electoral Pero como Porque iba a haber elecciones Este domingo Hostia, es que se han mezclado Los dos eventos Mucho Y a mí me han confundido Fue un acto electoral Pero él era ex-primer ministro No era ministro en ese momento Yo pensaba que en el momento en el que falleció Ya todos los medios lo llamaban ex-primer ministro No, no, es muy heavy decir eso Joder, hay una mosca Ojalá se haya visto Es enorme, te dan toda la cara Ya, ya, seguro que sí Los de Spotify Que sepáis que en YouTube Tenemos esto subido en vídeo Así que si queréis ver este puntazo Ya, no, no, posguen la cara Voy a subir esto a TikTok No Las proyecciones legislativas en Japón Dan al primer ministro Y a su partido Como grandes vencedores Al primer ministro de ahora Primer ministro japonés Shisamu Sí No el que está muerto Que ya, que ya Me ha quedado claro Vale Fumio Kishida Y su socio de la colección de gobierno El partido Komeito Obtendrían según estas primeras proyecciones Más de la mitad de los votos Aproximadamente 63 Se necesitan 55 O sea que seguiría el mismo partido Que hay ahora mismo, ¿no? Si se dan estas predicciones Sí Vale Sí Eso es Vale A mí me ha hecho un poco de gracia Que los escaños Son de la cámara alta Que se llama De la dieta japonesa Así se llama El parlamento La dieta El parlamento No sé Por curiosidad Lo he buscado Digo A lo mejor me he equivocado Pero no Y bueno Eso son sondeos Todavía no es información oficial Pero como decimos Lo mismo el lunes por la mañana Ha cambiado Ha cambiado Pero no creo con tanta mayoría Por encima del umbral Que tienen que Normalmente los sondeos A pie de urna Efectivamente Pero bueno No sé tampoco si son sondeos Son primeras proyecciones No sé si a lo mejor Esto lo han hecho un 10% No sé Pero habla al micro mejor Perdón Bueno vamos con trending En lo más Cancela la compra de Twitter No hay compra de Twitter Por una supuesta brecha En el acuerdo Eso ya lo dijo hace tiempo Ya bueno Es como venga Me animo a comprarlo No Bueno me vais a dar X Bueno no Ahora quiero Y y Z Y ahora quiero que me deis Todas las cuentas falsas Que existen Que recordemos que Ya dijimos Que Twitter le mandó Un archivo Como de No sé cuántos mil teras Como diciendo Venga Busca Si quieres Ahí tienes todo Y nada Se ha echado atrás Lo ha dicho Directamente Al regulador bursátil De Estados Unidos Que cancela la compra Que Pero bueno Twitter Está ahora Comenzando la guerra legal Para que si se haga Esa compra Porque Elon De alguna manera Lo había dicho Entonces bueno A ver como acaba Me sorprendería mucho O sea me fliparía Que acabase Elon siendo obligado A comprarlo Por lo que haya dicho O firmado Porque después Las condiciones Esas que rompen Tú te comiste un bulo El otro día Diciéndome que Yo me comí un bulo Cuidado Porque Nada más Publicarse Esta noticia Publicaron Cuentas de Elon Musk Pero Que no son de él Sino que son Muy parecidos El arroba Con una mayúscula Por aquí Con otra No sé qué Suspendidas Y bloqueadas Pero no es la personal Si Si lo buscáis Le vais a encontrar Así que eso es falso Está ahí Twitter no le ha bloqueado Por ahora Por ahora Venga Culturízate Los hermanos Duffer Creadores De Stranger Things Están preparando Un spin off De Stranger Things Y una obra de teatro De Stranger Things Todo Stranger Things Ahora va a salir El Monopoly De Stranger Things ¿Eso ya pasó? Acuérdate Que desvelaba los datos El Monopoly De Stranger Things Hacía spoiler Pero es que es igual Que Juego de Tronos Cuando ven que algo va bien Hay que crear Hay que crear Van a traer El monstruito Cada personaje En los Happy Meal Seguro Yo creo que ya Están vasos Es que hace mucho Que no me pido Un Happy Meal No pero creo que No sé si en McDonald's O en Burger King Porque lo he visto por TikTok No sé ni en España Pero uno de los menús Son vasos temáticos Como en la Eurocopa Puede ser Pero eso Nada Que hay un spin-off Y una obra de teatro Buenas vibras Han hallado en Atapuerca La cara del primer europeo Cuidado El primer europeo En España Sí Supone Dispone El hallazgo Podría suponer Disponer de los fósiles Humanos más antiguos De Europa Que podrían pertenecer A la especie de Homo erectus Pero bueno Esta especie Es un poco como Cajón desastre Sí porque hay Trozos repartidos Por dos lados Pero bueno Es el más antiguo No digo que sí Eso eso De Europa y Asia Uno con cuatro millones de años Cuidado eh Lo que se ha hallado Es fragmentos de Pues básicamente Mejilla Maxilar superior Y bueno Ya está Hoy estamos bastante espesos Yo me he notado espesa Y también te he notado Un poquito espeso Bueno habla por ti Habla por ti la verdad Yo voy fluyendo Es lunes Fluyes A tope Que nada Nos escuchamos O vemos mañana Depende de donde lo veáis Y estad atentos A las redes sociales Que subimos todo ahí antes De verdad Bueno Sobre todo a nuestro Telegram Sí Canal de Telegram Es gratis Lo tenéis en nuestra web Venga Hasta mañana Adiós Chao Chau 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 Chau